La mayor fuente de ingresos económicos para las familias del departamento de Morazal es por el trabajo en la tierra. Se cuenta con un gran número de personas que se dedican a la producción de hortalizas. Un grupo de estos se encuentran recibiendo asistencia técnica de parte de diferentes instituciones con el objetivo de mejorar el trabajo diario. Bueno, en lo personal sí, bastante importante porque sentimos respaldo y que no estamos solos, como se dice por ahí que los agricultores son los que, pero no, nosotros estamos acá. Nos apoya bastante, en este caso Adel, Rural Adelante, CDMIPE, ellos nos están apoyando bastante. Prácticamente la asistencia técnica, cómo tratar a la planta, la nutrición, la enfermedad de plagas, todo lo que presenta en la hortaliza. El apoyo que los hortaliceros reciben fortalece su trabajo y desde hace varios años los resultados vistos son satisfactorios, ya que aparte de cultivar alimentos orgánicos, la producción es abundante. Francisco Pérez, desde hace más de siete años, se dedica a este rubro. Lo que yo estoy produciendo es tomate, chile y pepino. ¿Dónde está produciendo? En Yoloiquín. ¿A diario se trabaja en la tierra? Sí, lo estoy produciendo, obviamente sí, a diario y todo año, todo ciclo. En el caso mío, llevo como, bueno, en el área de hidroponía, por decirlo así, el sistema avanzado, llevo siete años. Diferentes instituciones brindan la asistencia técnica a grupos de productores, especialmente a los hortaliceros, en busca de que repliquen los conocimientos adquiridos en sus comunidades, que además son apoyados en el proceso de legalidad. Nosotros estamos trabajando con el programa de Rural Adelante. Es un esfuerzo, vea, conjunto que tenemos con la Mesa Oriental de Hortaliza, con quienes pues nosotros desde Adel estamos dando asistencia técnica en tres áreas, a los productores de Morazán y también de la región, ¿verdad? En algunas acciones puntuales para el caso de la región. Pero, en particular, para Morazán, nosotros estamos brindando acompañamiento en la parte de organización, en la parte de asistencia técnica a los productores de hortalizas y la parte administrativa financiera, con el cual, vea, nosotros buscamos fortalecer las capacidades en estas cooperativas y también en los productores individuales que se encuentren vinculados a la Mesa Oriental. Sí, la Mesa de Oriente está buscando generar un mecanismo, ¿verdad?, que le genere una personería jurídica, que es en el proceso en el que actualmente se encuentran y a través de este, pues, la Mesa va a poder acceder a gestión de recursos, ya sea con instituciones públicas o privadas o a través de la cooperación. Por medio del programa Rural Adelante, gran parte de los productores del departamento de Morazán reciben apoyo técnico y material, con el objetivo de fortalecer sus trabajos y que se reflejen en los buenos resultados. Con imágenes de Adolfo López, para Sol TV Noticias, informó Yasmin Ramos.